El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4157, estamos en Super Astro Sol, para hoy jueves 27 de enero nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos cifras, las dos últimas cifras y el signo zodiacal, aquí está el ganador, es el número 3, 0, 2, 4, con el signo PISIS. Vamos a verificar juntos el resultado, aquí está de nuevo el ganador, que es el número 3, 0, 2, 4, signo PISIS, 30, 24, el signo PISIS. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz tarde.